Hoy te dedico a mis mejores fregones Para mi gente muy contento vengo yo De Miami a Nueva York Quiero cantarle a mis mejores fregones Fue para ustedes mis fregones, amigos La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me dicta que si debo La conciencia me frena cuando la voy a querer Y el corazón me empuja al infierno Al abismo dulce y tierno de sus besos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio